Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la rueda de prensa de hoy, de Don Excusas, Ronald Koiman Pues más de lo mismo, excusas y más excusas De que si tengo pocos jugadores De que si he aceptado la salida de jugadores para el bien del club Haciendo la pelota para quedarse bien De que si tenemos muchas bajas en delantera De que si en la plantilla es solamente 17 jugadores Pero ninguna autocrítica referente al juego pobre de este Barcelona Pero si es que llevamos así Desde que este entrenador vino al Barcelona el año pasado igual Teniendo a Messi, al mejor jugador de la historia en la plantilla de Antoine Griezmann Pues excusas, excusas y excusas De que si el árbitro, de que si el campo no ha estado bien En fin Ya queda poco, ya queda poco Y todo apunta que Xavi va a ser el próximo entrenador del Barcelona Y puede que su anuncio sea el próximo lunes Por fin tenemos una gran noticia Vuelve a Ansu Fati después de casi un año De ausencia por lesión Mañana va a debutar contra el Levante Pero va a jugar tan solo 15 minutos Y a mí me parece Más que suficiente Sin duda Es una grandísima noticia Para todos los culés de todo el mundo Pues todo indica que mañana Don excusas Ronald Koeman Pues va a decir adiós al Barcelona Con la misma alineación Que puso contra el Cádiz Va a ser Seguramente la misma alineación La única novedad O el único cambio Va a ser de Sergi Roberto Que seguramente va a jugar En el sitio del sancionado Frinky de Jong Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo